Es un poco lo de José Ramón, lo de Loret y de todos estos mafiosos queriendo engañar, confundir, porque José Ramón, que tiene 40 años, se casa, se une, su esposa trabajaba en Houston, se van allá a vivir, rentan una casa y hacen el gran reportaje, porque la casa es como las que usan los fifís, que tienen una alberca, una casa rentada. Ah, pero ¿qué le añaden?, de que el dueño de la casa trabajaba en una empresa petrolera a la cual nosotros le dimos contratos en exceso. Luego, entonces, hay conflicto de intereses. Pues ni conozco la empresa petrolera ni nunca doy instrucciones para que se le dé preferencia de alguien, no soy corrupto, entonces Loret piensa que yo soy como él, o Claudius González, como toda esta gente deshonesta, inmoral y quieren enlodarnos, pero van saliendo las cosas. Para ser opositor se necesita tener autoridad moral, un corrupto está muy difícil que puede enfrentarse a un gobierno, lo hacen polvo, yo he aguantado, he resistido porque tengo un escudo que es mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida y por eso he salido muchas veces, como ser poeta, de la calumnia ileso. Y vaya, que se han lanzado fuerte y no han podido. Además, tengo mi tribunal, que es mi conciencia, que es el que más me importa, casi me confieso todos los días, como mi tribunal, cuando se tiene la conciencia tranquila se puede ser muy feliz y enfrentar cualquier adversidad. Entonces, como un corrupto, porque eso es ya el colmo del cinismo, se quiere situar como juez. Ahora estoy esperando que responda dónde están los 13 departamentos que tiene y dónde está se ha ubicado su departamento en Estados Unidos y quién pompó. Y no voy a dejar pasar nada de esto y no es por rencor. Es que es una muy buena oportunidad para aclarar paradas, para hacer público esto. Son temas importantísimos, hay quienes dicen, no, hombre, ya, no. Esto es lo que nos va a permitir ir purificando la vida pública, porque antes estos corruptos no perdían ni siquiera su respetabilidad no perdían ni siquiera su respetabilidad y mucha gente pensaban que eran personas honestas, consecuentes, periodistas, objetivos, profesionales, independientes. No, son personas que se dedican a proteger intereses. Gracias. 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 Gracias.